Hola muy buenas a todos soy Gayuken y bienvenido a un nuevo vídeo. Este vídeo en realidad ya lo subí hace tiempo pero he querido hacerlo de nuevo para explicarlo y enseñarlo lo mejor posible y que lo tengamos todo el mundo para el que quiera consultarlo ya que el vídeo que hice previamente cometí muchos errores porque no lo tenía bien preparado ahora lo traigo mejor explicado y enseñado y quería dejar ya este programa por finalizado ya que tengo muchísimos vídeos más por hacer antes de que veáis el vídeo recomiendo que sólo veáis si os gusta el tema del pixel art ya que lo que explico es bastante información del programa y si no te gusta el tema lo más seguro es que te sigas viendo el vídeo ya que no quiero hacerte perder el tiempo de lo contrario si quieres aprender a pixelar de esta forma que enseño en el vídeo y te gusta el pixel art entonces este es tu vídeo espero que os guste en este vídeo quisiera hablaros de la página de hobby family hobby family es una tienda de dinamarca que vende todo tipo de material para manualidades como por ejemplo material de dibujo pintura plastilinas pegamento cartulinas avalorios moldes palillos y demás entre todos estos se incluyen los bits que es lo que nos interesa a nosotros os dejaré el link en la descripción del vídeo para que podáis visitar la web y curiosearla más a fondo si queréis ir al programa desde su página tenéis que ir al perle design y después en design met mulig head for ready jering y una vez aquí dentro poner follow this link for english version también podemos poner en nuestro navegador de internet perler bit designer y te lleva directamente sólo que yo lo explicado de las dos formas por si alguien quería visitar la página y conocerla más a fondo como he dicho antes pues bien en la sección de perler bit designer nos ofrece un programa en su propia web totalmente gratuita para poder pixelar nuestras propias imágenes de lo que queramos la verdad es que da muy buenos resultados yo la descubrí gracias a un amigo y desde que me la enseñó no he parado de usarla casi todos los diseños que me he hecho ha sido con este programa pues dicho esto vamos a ver cómo pixelar una imagen una vez dentro nos aparece esta serie de opciones en inglés os explico en is this a foto le damos que si bits 6 elegir nuestra medida si va a ser midi o mini peg board ponemos la de 29 por 29 que sería la placa en max pattern width elegimos el número de placa que utilizaremos para hacer nuestro diseño recordar que cuanta más placa más grande quedará nuestro diseño y mejor detallado por ejemplo si ponemos tres serían tres filas de tres placas es decir nueve placas para el diseño si ponemos 44 filas de cuatro placas que serían 12 placas y así sucesivamente lo máximo que se puede poner es hasta 12 filas de 12 placas lo que sería en un total de 144 placas de diseño si escogiéramos esta opción depende de cómo sea la imagen no se rellenarán completamente es decir de si tu imagen tendrá también fondo o será sólo un personaje en mi caso será sólo un personaje lo ideal es coger imagen en formato png para que no tengan fondo y así cuando la pixelamos será más fácil interpretar los colores ya que no habrá fondo a veces hay fotos que parecen que son sin fondo y luego lo tienen hay que tener cuidado con eso pero también si sabes quitar fondos de imágenes no tendrás problema yo elegiré tres placas para que veáis cómo se ve una vez elegido nuestro tamaño en beat colors le damos en adjuice beat palette y nos salen cuatro marcas de bits que podemos escoger con todos sus tonos perler jama navi y arcal siempre os saldrá perler por defecto para cambiar de una marca a otro simplemente marcamos desmarcamos la casilla de arriba del todo la de sele col también podemos mezclar marcas pero si mezcla y marca sólo recomendable perler jama y navi ya que tarda más en plancharse que arcal seleccionamos la marca deseada y ponemos 6 selected colors para que se guarden los cambios una vez ya elegido los colores y la marca deseada en select an image to convert into a perler beat pattern le damos a examinar y elegimos la imagen que queramos pixelar yo en mi caso elegir esta de goku esperamos a que se cargue y una vez cargado ya tenemos nuestra imagen pixelada esta sería nuestra imagen pixelada en tres filas de tres placas con todos los tonos y cantidad de piezas que necesitaremos para hacer el diseño también nos dice en bitcoin el tiempo estimado para hacer el proyecto en mi caso son 10 horas de trabajo y también nos dice que este patrón está diseñado para la placa de 29 x 29 que hemos elegido antes también podemos descargar el patrón en formato pdf por placas separadas para mejor comodidad o el patrón entero en formato png después también en la lista de los colores no le hagáis caso a los nombres que salen ya que el idioma de los colores está en danés tenéis que fijaros solamente en el número de cada tono situado a la izquierda como por ejemplo el h 01 que sería el color blanco de jama por ejemplo y así sucesivamente para saber cuál necesitaremos en pattern panels nos salen todas las placas individualmente y ordenadas por fila es súper cómodo hacerlo así ya que es más difícil liarse yo siempre los hago una una normalmente y luego una vez terminado junto todas las placas también puedes hacer que en nuestra imagen pixelada salgan los números de cada tono o marcando desmarcando la casilla de show beat numbers on pdf sería sólo para el formato pdf una vez visto todo esto vamos a hacer nuestro patrón más grande para que veáis la diferencia de la definición vamos a ponerlo en cinco placas para cambiar algún ajuste tenéis siempre que darle en update design una vez cambiado si no se cambiarán los ajustes tenerlo en cuenta una vez actualizado veremos que el patrón ya se ha hecho más grande y se ve mejor detallado ahora lo cambiaré a siete placas esperamos a que se cargue el patrón tener en cuenta de cuanto más grande más tardará en cargar ya que son más placas y más cantidad de piezas por el tamaño como podéis ver se ve muchísimo más detallado y los colores interpretan mucho mejor si veis algún color que no pega con su entorno tenemos que utilizar el sentido común para arreglar ese defecto recordad eso además realmente tampoco es necesario utilizar el tono que te dice también lo podemos hacer a nuestro gusto depende de como lo quiera cada uno recordad que yo he elegido la marca jamás luego veremos arcal que es la mejor marca de bits tanto como por su resistencia como su cantidad de tonos ya que es la que tiene más del mercado vamos a guardar la imagen en pdf para que veáis cómo se ve como podemos ver se ve la lista de los colores con toda la cantidad de piezas que necesitaremos con la imagen que hemos pixelado más sus placas individualmente ordenadas por filas como he dicho antes si guardamos la imagen en formato png y no nos sale la imagen hay una segunda opción para poder guardarla sólo se puede hacer desde el navegador mochila firefox sería en la propia página situarse encima de la imagen y pulsar botón derecho del ratón nos da unas opciones para elegir y elegimos guardar imagen como y ya la tendríamos en la carpeta de descargas si estás utilizando móvil o tablet no sé cómo sería ya que depende del dispositivo y sistema operativo que lleves ahora vamos a ver que el resultado de la foto original se parece mucho al del patrón lo único que cambia en nuestro patrón son los colores porque jamás no tiene todos los tonos de colores y entonces lo interpreta de la mejor manera posible de lo contrario si cambiamos los tonos de jamás arcal veremos que el patrón cambia muchísimo y se parece más a la imagen original ya que arcal en la que tiene más tonos del mercado hoy en día como he dicho antes vamos a ver el patrón con arcal así es como quedaría el patrón en arcal como podéis ver soy muchísimo más logrado en ciertos aspectos más que el patrón de jamás depende de los colores de la imagen en todo caso por ejemplo en mi imagen en arcal lo que es la piel y sombras de goku está mucho mejor que en jamás y el color del traje está mejor en jamás que en arcal pero bueno al fin y al cabo lo importante es que pisele bien para poder hacer nuestros diseños luego cada uno ya va retocando ciertas partes para que el diseño le quede mejor y para terminar quería acabar de explicar esto en image color si le damos a just image color podemos cambiar el color contraste y brillo de la imagen a nuestro gusto esto puede venir bien para ciertas cosas aunque yo nunca lo uso yo siempre hago el diseño lo más fiel posible pero nunca se sabe es otro ajuste interesante que tenemos ahí en nuestro poder y esto sería todo lo que quería comentar en este vídeo tenía ganas ya de corregir este vídeo ya que el primero que hice repetía mucho la palabra vale porque no me lo preparé y simplemente quería rectificarlo para que quedara mejor esta vez ya doy por finiquitado el programa de hobby family si tenéis alguna duda al respecto ponédmelo en la caja de comentarios si te ha gustado el vídeo y te ha ayudado y también te ha resultado interesante me encantaría saber tu opinión para mí ha sido un placer ayudaros amigos ya que hay mucha gente que le interesa pixelar y muchos me lo pedís constantemente si habéis llegado hasta el final del vídeo os doy las gracias por haberme aguantado un saludo y hasta el próximo vídeo